Pero señora, yo no soy pelado, me hice un injerto de frente que me quedó muy bien. Maravilloso. Excelente. Oye, vamos, tenemos preparada una nota entonces y a la vuelta seguimos comentando esta y más anécdota. ¿Con este pelado? Con este pelado. ¿Habla pelado? Pelado. No hay pelado que no sea sinvergüenza, dice el mito popular. Y es que apelativos sobran para los calvos y pese a que cerca de la mitad de los chilenos sufren algún porcentaje, pérdida desmedida de cabellos, muchos se niegan a afrontarlo. Entre ellos, varios famosos que luchan para que no se les vayan los jugadores del estadio, como dicen por ahí. El pelo es indudablemente una parte muy importante de la imagen y si no te acompaña mientras pasas los mejores años de tu vida, se vuelve realmente todo un tormento. Los rostros se ven expuestos públicamente a diario y para ellos la imagen es fundamental. Por eso, hacen lo posible con el fin de obtener una melena digna de mostrar libremente. La mayor causa de alopecia en los hombres se maneja entre el estrés y esta hormona, la DHT que nos da el abuelito, el papá, el tatarabuelo y que se pasa en familia. O sea, es una alopecia androgenética de tipo hormonal. Otra es la tipo de neuda, de angustia, de fin de semestre, separación, cualquier cosa, también hace caer el pelo. Andrés Longton es uno de los que lucha contra la alopecia, problema que lo acecha desde los 15 años. Desde hipnosis a inyecciones de su propia sangre ha sido la mezcla que este joven ha utilizado. Todo un nuevo método que promete devolverle una cabellera sana. Entonces creo que uno tiene que aceptarse como es, pero yo de verdad creo que eso tiene que ver con uno. Y tiene que ver con cómo uno lleva su vida internamente. Hay gente que le importa mucho afuera y a mí no me importa tanto. Entonces creo que uno si es pelado, es pelado. Si es peludo, es peludo. Si es gordo, es gordo. Si es flaco, es flaco. Si es narigón, es narigón, etcétera, etcétera. Yo soy pelado de los 21, 22 años, o sea, hace harto tiempo. Y feliz. Me encuentro que me veo precioso. Pero igual, no se me cayera el pelo y me puse en esa época petróleo, petricio. Que era una cuestión tremenda y todo tipo de sustancias y champú especiales. Pero el pelo cuando se cae por herencia, se cae y punto. Y se acabó. No tiene vuelta. Pero Andrés no es el único. De hecho, bullado fue el caso de José Miguel Viñuela. Quien dice en las malas lenguas, aplicó la técnica de trasplante de pelo al igual que Miguel Piñera. El papurri toda su vida ha usado la clásica boina negra. Todo el mundo siempre quiso ver lo que había debajo. Y cuando un día al fin se decidió a sacársela, señoras y señores, había pelo. Pero los defectos físicos, que podrían parecer defectos, pueden ser muchas veces grandes atributos. Siempre cuando uno los sepa llevar. Hay veces que hay que esconderlos un poco, dependiendo de las circunstancias. Hay otras veces que definitivamente no se pueden esconder como el hecho de ser pelado. Pero mientras tú los sepas sobrevivar, Bruce Willis es guapísimo aquí en la quebrada de la GID desde duro de matar hasta hoy y es pelado, pelado, pelado. Entonces, mientras la ciencia o la medicina no te puede entregar nada más, asúmelo, disfrútalo y créete guapo igual. Porque los hombres pelados pueden ser igual de buenos, mozos y atractivos y de sensuales que uno con toda la generosidad del mundo aquí en la cabeza. Y mucha gente de la televisión, de la farándula, hace, tenemos como algunos tratamientos estrella ahora. Una vez que yo diagnostico cuál es la causa, eso es lo más importante, saber mi norte. Si la causa es esta, voy a tratar eso. Y en general, en este momento se está dando muchísimo las vitaminas de pelo inyectable. Bien diferente es el caso para aquellos que tienen su peladita bien asumida. Tal es el ejemplo de Juan Andrés Alvate, quien anda feliz de la vida con su look afeitado. Yo cuando era adolescente yo tenía el pelo así, crespito, así motuvo, harto. Pero fíjate que no, nunca he tenido mayor problema con devanidad ni esas cosas. Cuando empecé a salir en traje y todo, empecé a cortar el pelo finito. Para mí es un problema menos, no algo a resolver. Se supone que uno tiene menos pelo porque tiene más hormonas masculinas. Por lo tanto, los pelados son más viriles, dicen. Así que bueno, a mí nunca se me han quejado por lo que no. Y no hay que renegar de la caldicia ni de las canas. A mí por lo menos me parece súper atractivo un hombre medio pelado y con sus canitas. Me encanta de hecho, o sea, de repente los hombres creen que porque están medio pelados, como que las mujeres como, no sé, les parecerán menos atractivos. Y parece que las canas y las peladas, bien. En fin, ejemplo de pelados buenos mozos hay muchos. Todo mejor que el clásico parrón. Por favor, no haga tan, si los peladitos también tienen su encanto. En la frente.